¿Sabes para qué te inscribiste? Sin amigos. Sin relaciones. Lo que hacemos es importante. Cuando los gobiernos fallan, lo único que queda somos nosotros. Los agentes más capacitados. Sin inclinaciones políticas. Ni lealtades nacionales. Trabajando juntos para mantener la paz en un mundo turbulento. ¿Cuántos hay en la fiesta de bienvenida? Son seis. No me parece justo. ¿Desarrolló sentido del humor? ¡Sí! El corazón es lo que le da a la carta. Su poder. Podría estrellar un mercado o dejar caer un avión del cielo. Si eres dueño del corazón. También del mundo. ¡Ya! ¡Necesito ayuda! Trazón de rutas de salida. ¡Nos bloquearon! ¿Qué está pasando? Nuestros sistemas se cayeron. Perdimos el corazón. ¿Ahora sí me vas a responder? ¡Te descubrieron! No sé si puedo confiar en ti. Te relevo de tu puesto, Rachel. No me importa. No sabemos de qué son capaces. Necesito acabar con todo. ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! Crees que lo sabes todo, pero el mundo está a punto de ver la verdad. Con corazón o sin corazón, voy a ir por ti. Adiós a las posibilidades de éxito. ¡Solo porque no tienes imaginación! No sé si troop son sacón, voy a irme por ti. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.